Virtual, con los distintos bloques que integramos el SITU, más el Ejecutivo Municipal, más la empresa y la Defensoría del Pueblo, que estuvo presente a través de las juntas. Y bueno, estuvimos dialogando, viendo cuál era la propuesta por parte del Ejecutivo, donde se llega a solicitar de manera imboche, digamos, no es de manera formal, no tenemos nada escrito, que para ellos el aumento del colectivo tendría que estar en un 90 pesos, sería de 45,30 a 90 pesos el aumento del transporte. De acuerdo, vuelvo a aclarar y para que la gente no se asuste al pedido o a los cálculos que la empresa hizo. Este es un primer avance, obviamente desde ya de nuestro bloque de Juntos por el Cambio no estamos para nada de acuerdo con este aumento, no estamos de acuerdo con el aumento. Pero bueno, tiraron algunos números, lo vamos a analizar con los especialistas en costo que cada bloque tiene, para ver cuánto realmente puede llegar a ser y si se va a aumentar o no. Nosotros ya te digo, de un primer momento no estamos de acuerdo con el aumento. ¿Qué registro se obtiene del último incremento de la tarifa plana? Sí, la verdad que es casi el doble de lo que se está, era 45,30 a llevarlo a casi 90 pesos, la verdad que nos parece muchísimo. Cuando estaba 29, en abril. Sí, sí, en abril estaba 29, nosotros tampoco votamos eso, nosotros votamos un aumento, sí, paulatino, pero no llegar al 45, se lo votó el bloque oficialista.